En acción preventiva y como parte de la estrategia integral en materia de seguridad pública en la ciudad de Tijuana, fueron capturados en operativos de la policía municipal varios delincuentes por intento de asalto e importación de armas. En la colonia Fidel Velasque, agentes municipales fueron intervenidos por un hombre que manifestó haber sido asaltado momentos antes por la que en un operativo de búsqueda se logró ubicar la presunta responsable, quien al ver a los oficiales arrojó un arma tipo pistola al piso, por lo que fue asegurada Leslie N. de 24 años de edad, originaria de Tijuana, en posesión de las pertenencias de la víctima. Mientras tanto en la colonia C. Panal fue detenido Aron L. de 26 años de edad, originario de Tijuana, y Felipe N. alias El Güero de 27 años de edad, originario de Sonora, quien en momentos antes intentaron asaltar a un conductor de plataforma V, tras amenazarlo con un arma de hotelería para despojarlo de su pertenencia. Asimismo, durante un recorrido de vigilancia en la rampa Lázaro Cárdenas, los oficiales observaron a un hombre que al percatarse de la presencia de la unidad policial, arrojó al piso lo que parecía ser un arma, por lo que fue intervenido al que dijo llamarse Pablo N. de 28 años de edad, donde se confirmó que se trataba de un arma calibre 9 milímetros, abastecida con 7 cartuchos útiles. Por otro lado, durante un operativo preventivo de la unidad K-9, se logró la captura de Kevin N. de 27 años de edad, al que fue asegurado un arma tipo pistola calibre .45 milímetros, abastecida con 7 cartuchos útiles. En todos los casos, los hoy detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente. Informo, para Transparencia TV Noticias, Julio Bravo, el canal de la gente.